Por los cielos, las tarifas de las empresas de transporte ejecutivo en Puebla. Durante esta temporada decembrina, usuarios reportan que los costos pueden superar más del 70% cuando se activa el modo tarifa dinámica. Hay ocasiones en las que son muy excesivos sus costos. ¿Cuánto le ha tocado pagar por un viaje en promedio? 300 pesos. ¿Una distancia corta, larga? Pues de aquí al sur, a una distancia, pues no creo que sea muy muy alta, y pues sí se me hace excesivo de repente el precio. Eso no es todo. El tiempo de espera que pasó de 5 minutos en promedio a más de 10 minutos, provoca que algunas unidades cancelen en el camino e incremente el tiempo en lo que la plataforma busca a otro conductor. Afecta bastante porque, por ejemplo, un taxi que cobraba de los fuertes acá me cobraba como 40, 50 pesos y era me cobra 80. Entonces, pues es más complicado conseguir y los taxis también se pasan con su tarifa. Un ejemplo del llamado tarifazo, del Centro Histórico al Sistema Estatal de Telecomunicaciones, con tarifa dinámica, el costo supera los 99 pesos, cuando el precio promedio es de 64 pesos, sin tomar en cuenta que en ocasiones las aplicaciones ofrecen descuentos a usuarios frecuentes. Dicho incremento representa más del 55%. A pesar de mantener costos elevados, las aplicaciones marcan que no cuentan con vehículos disponibles. Otro problema que enfrentan las y los usuarios es cuando intentan cancelar, ya que la aplicación realiza un cobro de 25 pesos en promedio si cancela después de 60 segundos que el conductor aceptó el viaje. Es complicado cuando cancelas tu viaje y luego te anda cobrando el doble, entonces ese sería el único inconveniente. También porque ahorita hay tarifas dinámicas que superan lo de un taxi tradicional, ¿no? Sí, ajá, eso es más básicamente lo que es el problema, entonces estaría bien que los bajaran un poco. Hasta 2020 había 27.310 unidades de taxis ejecutivas, dados de alta en tres plataformas. En las imágenes, Albertico Hernández, para Zed Noticias, David Portillo.